Entonces me bajo del podio y me dicen Oye, has sido seleccionada para que te hagamos el control antidopaje y tal Y yo, sí, claro, me hicieron el antidoping Todo bien, todo chido Y dos semanas después Ruth Castillo da positivo en prueba antidopaje No, 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 no Buenas noches a todos Soy Ruth Castillo, seleccionada nacional de gimnasia rítmica Y atleta olímpica Bueno, esta soy yo a los 16 años Muy feliz Mi primer ciclo olímpico Para Beijing 2008 Esos fueron los Juegos Panamericanos De Río 2007 Hace ya muchos años Pero entonces yo empecé mi primer ciclo olímpico Con muchísimo éxito, ¿no? Ahí gané dos medallas Plata y bronce panamericanas La verdad ya no me lo esperaba para nada O sea, no era favorita para ganar ni nada Pero entonces gané y fue como Guau, así, estaba así, súper feliz No se me quitaba esa sonrisa por meses Y entonces ahí fue Cuando se me metió la idea en la cabeza Y el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos Yo quería ir a unos Juegos Olímpicos Y entonces a partir de ahí Me entrené mucho más fuerte Más comprometida, más consciente Y entonces pasaron los años Y pues fui acumulando éxitos, medallas Bueno, ella se supone que es mi entrenadora Bueno, era mi entrenadora Pero era importante que la vieran Pero no queríamos revelar su identidad Por la historia que les voy a contar a continuación Pero bueno, quiero darles como un contexto De la importancia de un entrenador En un atleta de alto rendimiento Mi entrenadora para mí era En quien más yo confiaba Era como una segunda madre para mí Pasaba más tiempo con ella Que con mi propia madre O con mi familia O sea, yo entreno ocho horas diarias Entonces todo el día en el gimnasio con ella Me iba a las competencias con ella A los viajes Mi primer ciclo olímpico Que les dije que me estaba preparando Para Beijing 2008 Pues no llegué No clasifiqué a esos Juegos Olímpicos Evidentemente era muy temprano Yo estaba muy chica todavía Sabía que a mí hacía falta experiencia Entonces todo padrísimo con ella Yo se hizo un vínculo muy muy estrecho Y entonces pasaron los años Y seguía acumulando éxitos Padrísimo Ahí fue el campeonato panamericano Clasificatorio a los Juegos Panamericanos De Guadalajara 2011 Entonces ese año 2010 Fue espectacular para mí Me estaba yendo increíble Estuve entrenando en Rusia Con la campeona olímpica Con la mejor entrenadora del mundo O sea, todo era Así apuntaba que No, pues Ruth va a cumplir su sueño De ir a unos Juegos Olímpicos Esto era para el ciclo de Londres 2012 Y en esta competencia Pues yo tenía muchísima ilusión De competir En los Juegos Panamericanos De mi ciudad natal De Guadalajara En Guadalajara nos aventó mundo Todo mundo hablaba De los Juegos Panamericanos Las calles eran Juegos Panamericanos O sea, se hicieron estadios La vía Panamericana O sea, todo Y a mí me ponían espectaculares Todo el mundo como ¿Vas a estar en los Juegos Panamericanos? Y yo Sí, sí voy a estar Dios, no estuve Entonces Pues bueno Ahí gané primer lugar En la final de Aro Y me tocó que me hicieran El control antidopaje Entonces me bajo de la Del podio Y me dicen Oye, has sido seleccionada Para que te hagamos El control antidopaje Y tal Y yo, sí, claro Me hicieron el antidoping Todo bien Todo chido Y Dos semanas después Ruth Castillo Da positivo En prueba antidopaje No No, 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 no Así No, yo no lo podía creer O sea El evento que estaba esperando Con ansias Los Juegos Panamericanos Y El Campeonato Mundial Clasificatorio Para los Juegos Olímpicos De Londres Por supuesto Que ya no iba a poder ir O sea Me pusieron una sanción Inicial Provisional Por dos años Dos años Sin poder competir Sin poder pisar Ningún escenario Y La verdad es que yo No sé Se me cayó el mundo encima No me lo esperaba ¿Qué fue lo que pasó? Me Me mandan llamar De la Ciudad de México Y me dicen El jefe de medicina De la CONADE Me dice Tráete todo lo que Te estés tomando Ya viajo ¿Para qué? Y les digo No, pues Mis suplementos alimenticios No sé qué Y esta cosa Que es un producto natural Alcachofa No sé si Seguramente la han visto Por ahí No la tomen Está contaminada Y entonces Y entonces En cuanto Él vio la caja De la alcachofa Esta famosa Me dijo Va a ser eso Están saliendo Muchos productos Milagro Entonces pues Dije Y bueno Y cómo sé Si en verdad Si es eso Entonces le hicimos Una prueba En el laboratorio Y todo Y pues efectivamente La chingada Alcachofa Salió positiva Sibutramina A lo mismo Que había salido Yo positiva Entonces resulta Que Pues yo seguía Entrenando En lo que se Resolvían las cosas Y Un día Termino de entrenar Y afuera del gimnasio Así de que 15 reporteros Con cámaras Y no sé qué Y yo No Se filtró la noticia Y entonces le digo A mi abogado ¿Qué hago? Y me dicen No digas nada Vamos a convocar Una rueda de prensa Y así Hicimos la rueda de prensa Yo di mi declaración Dije Pues resulta Que tomé un producto Contaminado Yo no sabía Y entonces me preguntan ¿Y por qué te lo tomaste? Y yo Pues porque mi entrenadora Me dijo Period Ya ¿No? Y al día siguiente Mi entrenadora Yo nunca le sugerí Nada Yo ni siquiera Conozco el producto Y yo ¿Qué? ¿Es neta? Neta O sea Dos semanas antes Me había dicho No, vamos a salir de esta Estoy contigo Este Con mi abogado Habíamos preparado Todo Un expediente De todas las pruebas De que en realidad No había sido con dolo O sea Fue un error ¿No? Incluso habíamos empezado Una demanda Contra Ese producto Porque En sus ingredientes No declaraba Que traía Sibutramil El caso es que Me dejó abajo Así En resumidas cuentas Mi entrenadora Me dejó abajo Y pues yo Con mi hermano Bueno Mi abogado Nos fuimos a Suiza A la audiencia Y yo ante el panel Así Específicamente Una La juez del panel Me dijo Yo veo en tus ojos Que estás diciendo La verdad Me parece muy lamentable Que tu entrenadora Te haya Pues dado la espalda De esa manera Vamos a ver Que podemos hacer De la sanción inicial Que eran dos años Me la redujeron A seis meses Y con ello Pude ir Al mundial Clasificatorio Para los Juegos Olímpicos De Londres 2012 ¿Pero qué creen? Me fue pésimo Por supuesto Que me fue pésimo Yo estaba En otra onda O sea Me había dolido Muchísimo Que mi entrenadora Me dio la espalda Que había salido positiva Un antidoping Una vez iba en el metro Así en Guadalajara En el tren Y me dice un señor Ah, tú eres la que se droga Y yo No, güey No me drogo Fue un error Fue horrible Pues así Negro Nada Vacío Muy triste Me sentí decepcionada De mi entrenadora Me sentí traicionada Abandonada también Porque les dije hace un momento La entrenadora para mí Era todo O sea, yo confiaba Ciegamente en ella Y me hizo así Me quedé sin entrenadora Sin lugar donde entrenar Sin esperanza Me quitaron Las medallas del Panamericano Me quitaron becas Me quitaron patrocinios O sea Quedé así vacía Y Pues cuando tocas fondo Pues no queda más que Volver a Renacer ¿No? Entonces pues Cambié mi vida Pues como que todo Parecía cool Pero la verdad Como que adentro de mí Seguía O sea, estaba muy difícil O sea, dejar a mi familia Para cambiar de escenar Cambiar todo 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 Pero pues dije Pues ya Ruth O sea, si no se pudo Beijing No se pudo Londres 2012 Pues Para adelante O sea No queda más que te han enseñado Que no sea por vencida Entonces venga Entonces venga, venga Vamos Pues venga Y a New Hope ¿No? Y Y solo positivo Según yo Entonces todo muy positivo Hasta que Me estaba preparando Para Rio 2016 ¿No? Entonces no se pudo Beijing No se pudo Londres Venga Vamos a los Juegos Olímpicos De Rio 2016 O sea En el clasificatorio Para esos juegos En el Mundial de Stuttgart Pasa esto Es un pedacito De mi rutina No O sea ¿Qué haces con eso? Pues nada O sea Por supuesto que perdí Todas las posibilidades De poder clasificar A unos Juegos Olímpicos Con esa Cagadota Claro Oigan ¿Y se acuerdan de Del profesor Quirrell Cuando hechiza a Harry En la piedra filosofal? No les voy a mentir O sea A ver No sé La realidad Ni la verdad De las circunstancias Pero ahí está Mi entrenadora En cuestión La entrenadora En cuestión Estaba ahí Hechizándome Yo estoy segura Que fue eso No a ver Es que no es broma No le estoy echando La culpa No sé Si pasó Pero no tenía Nada que hacer ahí Ella Se los juro No tenía nada que hacer No era ya ni entrenadora No era entrenadora De nadie ¿Qué fue hacer ahí? Pues fue hechizarme Y Pues Otra vez O sea Otra vez Otra vez Se fue al carajo Mi sueño olímpico Y no clasifiqué A los Juegos Olímpicos De Río 2016 ¿Qué me quedaba? O sea Después de tanta Cachetada Que me daba la vida Pues me retiré De la gimnasia Me dediqué a la escuela Pero entonces Yo seguía sintiendo En mi interior Como no No Algo me hace falta Este fuego interno mío No está Pues resulta que Regresé Regresé a la gimnasia Me cerraron la puerta Así en la cara Miles de veces De que No, tú ¿Para qué vas a regresar? O sea De que ya estás vieja O sea Tenía 27 años Este No, no, no Ya deja que las otras chavas Pues Hagan su parte ¿No? Tú Pues ya pasó tu oportunidad Ni modo O sea Te fue mal Sorry Y yo como No O sea Yo quiero regresar Y entonces Así les Patié la puerta Para que me dejaran entrar Y entré Y entonces llegué Y gané Y me volví a caer Y me volví a levantar Y pasó la pandemia Y no sé cuánto Y pues después De tanto madrazo Algo Bueno Tenía que llegar Y clasificar Los Juegos Olímpicos De Tokio Y ha sido El momento más Feliz De mi vida O sea No se los puedo explicar Después de todo Lo que les he contado Se pueden imaginar Qué momento tan feliz Por fin Lograr el sueño olímpico Y bueno Tokio fue O sea No importa que haya sido En pandemia Y que no hubiera habido público Para mí Fue el momento Más feliz De mi vida Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!